Sí, sí, tal como veis en el título del vídeo del día de hoy, otra vez, otra vez vuelve a sonar Luis Enrique, pero esta vez, eso sí, con más fuerza que nunca. ¡Suscríbete al canal! Ofertas, ofertas hasta el 25 de diciembre de este 2022, tenéis un ofertón tremendo y tenéis toda la información en la descripción de este vídeo, código CHIRIN12 y tenéis hasta un 12% de descuento en vuestros pedidos. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos ya a lo que nos acontece para el vídeo del día de hoy, que ya hemos puesto bastante relleno, luego los vídeos, ¿no?, se van a los 20 minutos y tampoco mola, ¿no?, así que, digamos. Ha vuelto a sonar Luis Enrique con más fuerza que nunca, porque, claro, ya no es seleccionador de España. Y lo curioso es que, según han comentado ya varios medios de comunicación, Luis Enrique ha dejado la selección de España, ha dimitido, no le han destituido, aunque por ahí estaba pendiente, la renovación que dicen que la Federación, o sea, Rubiales, no tenían planeado, ¿no?, renovarle, pero también porque ya le veían como un poco despegado porque estaba pensando en futuros proyectos. Sinceramente, tampoco vamos a saber la verdad absoluta jamás, pero lo que sí es oficial es que Luis Enrique ha sido el que ha dejado la selección de España. Supongo que ya, a lo mejor, no sé si lo tenía premeditado después del Mundial o él mismo cree que es el momento de irse, a lo mejor si ganaba el Mundial o llegaba semis seguía, no lo sé. Repito, nunca sabremos la verdad del asunto, pero lo oficial es que Luis Enrique ha dejado la selección y al final, pues se ha abierto un abanico, ¿no?, de especulaciones tremendo y, por ejemplo, hay gente que piensa, hostia, a lo mejor ha dejado la selección de España porque a lo mejor está pensando en otros futuros proyectos, ¿no?, a nivel deportivo, ya sea fichar por un club que pueda ser el Atlético de Madrid. Y, a ver, repito, entiendo, ¿no?, que por esto vuelva a sonar con fuerza, pero es que el argumento más quizás sólido para rebatir, ¿no?, esta teoría de que Luis Enrique venga al Atlético de Madrid, tú puedes tener tus sensaciones, ¿no?, y tal. Yo también pienso que si por algún casual Simeone se llega a ir del Atlético de Madrid, yo creo que está claro que se está pensando en Luis Enrique, pero en ningún momento todavía yo veo que se haya, por lo menos, ¿no?, la sensación que yo tengo, no veo que se haya hablado con el entorno, ¿no?, como bien decía el chiringuito de Jugones, no veo que haya habido reuniones ni nada por el estilo, porque para empezar, Gil Marín, que ya dejó claro hace pocos días, que no quiere que se vaya Joao Félix, no quiere que se vaya Joao Félix, pues, oye, tanto no quieres que se vaya Joao Félix y crees tú que eres el CEO y que lo sabes todo, ¿no?, dentro del club, eres el que más sabe de todos, pues, oye, le dirías, ¿no?, a Joao Félix, hostia, aguanta, como bien decía Manu Sainz, ¿no?, tiene que elegir entre Joao Félix y Simeone, Gil Marín, no va a perder a los dos al final, o sea, yo creo que de verdad el club va a apostar por Simeone, o sea, lo de Luis Enrique puede ser una opción si Simeone abandona finalmente, ¿no?, Dimite, al igual que Luis Enrique, Dimite deja su cargo de ser el director técnico del Atlético de Madrid, pero sería en caso de que Simeone deje el Atlético a partir de ese día, Gil Marín empezando, ¿no?, a buscar un reemplazo, quizás hablaría con Luis Enrique, pero a lo mejor para ese entonces Luis Enrique ya ha encontrado club, ¿por qué? Porque en ningún momento tiene ningún compromiso con el Atlético, entonces, si está disponible, puede ser, ¿no?, que al final se alineen los planetas y que Luis Enrique llegue al Atlético de Madrid, pero lo que están hablando, por ejemplo, desde el diario AS, es que Luis Enrique tiene una oferta del Atlético de Madrid, tiene una oferta, y lo dijo ya hace unos días, ahora lo dicen mojándose menos, ponen por aquí, Luis Enrique tenía ya casi decidido marcharse de la selección, entre otras cosas, porque el asturiano echa de menos el día a día en algún club, y ahora no le faltarán ofertas. Para empezar, el Atlético de Madrid tiene anotado en su nombre, ¿no?, su nombre en rojo, en caso de que en junio de 2023 Simeone decidiera no cumplir el año que le quedara de contrato con los rojiblancos, o también si la cosa se tuerce del todo con Simeone en estos próximos meses. Aquí lo que están dando a entender es que a lo mejor la situación de Simeone está 50-50, o incluso 60-70% de posibilidades de que se vaya Simeone del Atlético de Madrid, entre un 30% de que no, ¿no?, de que apuesten por él. Y yo vuelvo a repetir que Gil Marín, si tanto quiere apostar por Joao Félix, siempre ha filtrado que no está en venta. Jorge Méndez desde hace bastante tiempo lo ha querido sacar, y Gil Marín se ha negado hasta el día de hoy en el que ya el jugador ha dicho que se quiere ir porque no quiere trabajar con Simeone, pues oye, a mí ya me das a entender que quieres apostar por Simeone, y que incluso, pues no me sorprendería que de aquí a un tiempo le renueven. Ahora no es el momento, y en cuanto a contexto no es el mejor momento, ya lo dijo aquí José Ignacio Fernández en una charla que tuvimos en el chiringuito audiovisual, ya dijo que no era el momento, pero que a lo mejor de aquí a final de temporada, pues oye, Simeone sí renovaba con el Atlético de Madrid, más allá de las dos temporadas, bueno, temporada y media que le queda de contrato. Entonces, yo creo, repito, que es muy precipitado hablar de todo esto, entiendo que los medios de comunicación de algo tienen que hablar, aquí sí que yo veo que de algo tienen que hablar y algo no, algo especulan porque España ya está eliminada, tampoco interesa mucho el resto de selecciones, por lo menos aquí a nivel nacional, tampoco hay fútbol de clubes, entonces estamos como ahí en un sin nada, sin contenido, entonces bueno, ya se ha ido Luis Enrique, ha venido un entrenador que tampoco da mucho juego, la verdad, más allá de que te metas con su trayectoria, no da mucho juego, entonces lo que queda es hablar de esto, hostia, el futuro de Luis Enrique, Simeone Atlético de Madrid y demás, porque tampoco hay muchos rumores de fichajes, entiendo que se tenga que hablar de esto, pero repito, yo todavía lo veo muy precipitado como para dar por hecho algo, puede ser que sí me creo que ha habido reuniones donde su nombre haya estado puesto sobre la mesa, que le hayan preguntado referencias a Coque, pero yo, sinceramente, no creo que de verdad Gil Marín diga, hostia, venga va, en junio se va a Simeone y viene Luis Enrique, Luis Enrique, ¿cómo lo ves? El contrato sería de tanto, cobrarías tanto, no, eso sinceramente, ese escenario no me lo imagino por cómo está a día de hoy la situación, ahora, ahora, que sí lo haya y que Gil Marín esté jugando a cuatro bandas y todo, eso ya no lo sé, sinceramente, es otra posible teoría, pero que yo, sinceramente, no termino de verla. Oye, cada uno que ponga su opinión por la caja de comentarios, estaré encantado de leeros y ahí pues debatimos sanamente de todo esto. También hablan del Manchester United, yo no lo entiendo, o sea, a Eric Tenag no le va mal y hablan del Manchester United, por eso digo, o sea, hablan aquí del United, de Simeone, cuando en verdad los equipos no tienen planteado destituir a los entrenadores. Aparte que, también te digo, y esto es muy típico en cuanto a banquillos, cuanto más se habla de alguien, luego al final, mira, fíjate España, que decían tanto Marcelino, Marcelino, y al final han puesto a este de la Sub-21, tío, o sea, que yo, sinceramente, no sé, a mí no me dice nada todo esto, a mí, a mí, repito ahora, otro bueno, te leo por la caja de comentarios. Y ya que estás, deja tu like, deja tu like, porque sabes que ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Dicho esto, ahora nos metemos en el caso de Joao Félix, ha dado su opinión en una entrevista para Relevo, un exjugador del Atlético de Madrid, que también jugó en el Hanover y demás, ¿no?, por lo que he visto por la Wikipedia, que ha hablado, ¿no?, de Joao Félix y Simeone, pues diciendo lo que muchos pensamos, yo el primero, que estas cosas tienen que resolverse entre las personas hablando directamente, y si no hay solución, pues habrá que buscar una salida. Y esto es lo último que yo me quedo. Yo confío en el diálogo y creo que Joao y Simeone pueden arreglar esta relación. Yo confiaba en eso, tío, yo confiaba en que de verdad Joao y Simeone pudiesen arreglar las cosas, que hablasen, no cara a cara, pero parece ser que no, ¿vale?, que no, porque hay gente que se posiciona, no, la culpa es de Joao, la culpa es de Simeone, no, la culpa es de los dos, no, la culpa es de ninguno, no, la... A ver, cada uno tiene su parte de responsabilidad. Ahora, lo que yo querría es que las dos partes hablen y solucionen sus problemas, pero parece ser que no, que Joao Félix ya cuenta con jugar en otro proyecto, y Simeone pues ya cuenta con Morata, con Griezmann, y a ver quién va a ser el reemplazo, que ahora iremos también con ello. El diario Goal, el señor Rubén Uría, me ha llamado la atención porque ha sacado, he sacado este párrafo, ¿no?, de su artículo donde desgrana al completo la situación de Joao Félix, y bueno, pues el Barça, sinceramente, no es una opción, o sea, yo tengo muchos suscriptores culés, y de verdad, pues desde aquí os mando un saludo, os quiero mucho, pero es que no es una opción porque para empezar no hay dinero, ¿no?, para fichar a Joao Félix, y el otro día vi que lo dijo Adrián Sánchez, ¿no?, en su canal de YouTube de Más que Pelotas, que la verdad, muy buen contenido, contenido top. He visto otros youtubers que sí están hablando y tal. Bueno, a ver, tú puedes, a ver, entiendo, puedes hablar del tema, pero luego veo ahí, no, es que sí lo veo tal factible. No, o sea, no es factible. El propio Rubén Uría se ha mojado, pero mira, dice aquí, está muy interesado el Barça, lo entiendo, ¿no? Ya hasta en tres ocasiones han intentado ficharle, pero, a ver, la puerta está abierta de par en par, pero el Barça no tiene dinero para acometer la operación y no podría asumir los 100 millones que exige el Atlético. Eso sí, en caso de que no apareciese un comprador ahora, cosa que veo muy complicada, en caso de que no aparezca un comprador ahora, y bueno, pues siga en junio, ¿no?, Joao Félix disponible, el Barça volvería a la carga por Joao Félix. O sea, le da ahí una posibilidad, pero de un 10%, a lo mejor, ¿no? Entonces yo, por eso, no termino de ver que de verdad Joao Félix sea una opción para el fútbol club en Barcelona. Hay gente que ya se va más allá, diciendo un trueque por Ansu Fati, que no, que no, y fíjate, ¿no?, que Méndez, que mete mano en el Barça, mete mano en el Atlético, es representante de Ansu Fati, es representante de Joao Félix. También se habló, ¿no?, de United, es representante de Cristiano Ronaldo, es representante de Joao. Al final, pues, repito, especulación, especulación, y más especulación, que puede ser posible, que a lo mejor se ha hablado de Cristiano Joao, de Ansu Fati Joao, de muchas cosas, pero que no, que al fin y al cabo solo son simplemente cosas, ¿no?, que se ponen sobre la mesa, las reuniones, pero que, en mi opinión, tampoco van más allá. Visto esto, ¿no?, visto esto, vamos ahora con este clip, este extracto, que he sacado de un streaming del diario Marca, donde Medina habla un poquito, ¿no?, de la situación de Joao, Simeone y demás, ya nos cuenta cosas que ya todos, pues, bueno, sigue recalcando, ¿no?, que hay mala relación, que es irreconducible, que Joao Félix está en venta, dice posibles destinos y tal. El Aston Villa, que lo dijo él mismo, dice que es una opción y que por dinero puede ser, pero sí es cierto que Joao tampoco está muy interesado, ¿no?, en el Aston Villa, pero hablan ahora de el posible reemplazo, tanto de Cuña como de Joao Félix. ¿Qué dijo Medina? Veamos. Si salen Cuña y Joao, que es lo que todo indica, van a tener un delantero, pero que no se esperen un delantero de primer nivel, van a tener un delantero perfil mediano que complemente a Morata, que esté ahí con Griezmann. Delantero perfil mediano que complemente a Morata, o sea, mucha gente ha hablado de Ernest Unal, ya hemos visto que no es una opción, según comentaba Mateo Moreto, no es una opción Ernest Unal, le ponen aquí dos nombres sobre la mesa a David Medina, también los descarta. Que esté con Correa, que serán los cuatro que se queden arriba, pero yo espero un delantero de perfil medio, el típico delantero cumplidor, como se dice, pero no van a... Si la gente... Típico delantero cumplidor, tío, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser? Era un primerísima figura, no es la idea actualmente, salvo que se ponga a tiro un jugador, pues no sé, se habló mucho en su día de Blauvich, que Blauvich... Salvo que se ponga a tiro un jugador, lo típico, ¿no? Esto es muy Gil Marín, esperar a que surja una oportunidad, ¿no? Esperar y ya está, esto es como si yo, pues oye, tiro fichas a 50 personas, ¿no? A ver si ligo o no, y oye, alguna dirá que sí, ¿no? Y ya está, pues ya he ligado, tío, ¿esto qué es, tío? De verdad, ¿esto qué es? Blauvich se ponga a tiro, que haya opción, entonces igual se lo plantean, pero no es la idea, la idea es que salgan... No es la idea. Ya en verano, en función de cómo acabe la temporada, pues igual ya ahí, sí que se va por un delantero de primer nivel. Otra posible especulación, sí, sí, otra posible especulación. Os cuento. ¿Y si Gil Marín no quiere fichar, no quiere gastarse un dinero en traer un 9, ¿no? De garantías, ¿no? De calidad, un 9 que cueste dinero, porque tampoco cree que Simeone vaya a continuar y no quiere gastarse, El dinero en un entrenador que sabe que no va a continuar y prefiere gastarlo en el próximo entrenador que le pida esa pieza de aquí a verano? Mira, eso es una posible especulación, lo que pasa es que Gil Marín hace tantas veces esto independientemente de cuál sea el escenario que, oye, ya dices tú, te dices no a ti mismo, coño, pues es que, pues no, ¿sabes? O sea, esto es muy típico. Entendería, ¿no? Oye, si dicen, hostia, Simeone se va a ir en junio, pues entendería que tú traigas esa pieza tan importante, ¿no? Que gastases tanta pasta tan importante de aquí a verano, que es cuando venga el nuevo entrenador y diga, hostia, pues quiero esta pieza, porque a lo mejor Simeone pide a Haaland y a lo mejor Luis Enrique, ¿no? Quiere a Blaovic. ¿Qué hago con Haaland? Aunque son parecidos, pero me entendéis, ¿no? Ahora, volvemos a lo, a lo anterior. Si no quiero vender a Joao Félix y sé que Simeone se va a ir en seis meses, le diría a Joao, aguanta seis meses, porque luego viene un nuevo entrenador que quiere contar contigo y te va a dar más protagonismo que es lo que tú pides. ¿Veis? Por eso digo. Aparte que Gil Marín, pues oye, esto no me sorprende. Así que, nombres, posibles nombres, a ver. Este repaso, actividad rojiblanca, Medina, dicen, ese delantero del que hablas podría ser RDT o Yudgla, son los nombres así a priori que... RDT o Yudgla, Dios mío, qué bajón, ¿eh? Más estoy leyendo. Bueno, Yudgla, a ver, Yudgla sí podría ser cumplidor, barato, pero RDT, que vale 40 millones. Yudgla, que se habló mucho de él cuando la eliminatoria con el Brujas, no creo que sea ese delantero de primer nivel y luego RDT ha fichado por el Rayo y su día sonó para el Atleti, no veo yo que salga del Rayo inminentemente, pero es un jugador que su día gustó, no se hizo una oferta en circo. Qué desastre, Como se llegó a decir, pero es un jugador que cuadraría, pero yo creo que se esperaría otro perfil un poco más cumplidor de estos jugadores que están en equipos medianos de la liga, que pueden salir por una cantidad cómica, cómica barata. Sí, sí, sí. ¿Cómica? Barata. Y a partir de ahí, pues luego en verano, en función de cómo acaba esta temporada, pues ya a lo mejor acude al mercado por un 9 de futuro que asegure goles para las próximas temporadas. Pues, muchísimas gracias. Así está la situación a día de hoy en cuanto a los posibles reemplazos tanto de Mateus Cuña como de Joao Félix. Y a ver, nos queda ya la última opción. traer de vuelta a los cedidos Roro, Samuel Lino, Sergio Camello, Samuel Lino que está haciendo una muy buena temporada con el Valencia. Pues ya comenta por aquí este periodista también de relevo, Nacho Sanchís, comenta que en el caso de Samuel Lino, ¿no? en cuanto al caso. La cosa es que no hay caso. Comenta por aquí, nadie del Atlético de Madrid ha llamado al Valencia pese a que el Cholo le gustaría repescarlo ya, eh, cuidado. O sea, Simeone sí quiere a Samuel Lino, pero no hay caso. O sea, no va a volver al Atlético de Madrid en el mes de enero. Ya saben que los Che no lo devolverán. Nadie del Atlético se plantea que Lino se quede en el Valencia también más allá del 30 de junio. O sea, Samuel Lino ni va a venir de cara a este mes de enero ni tampoco va a continuar más en el Valencia cuando acabe su cesión. Cuentan con él al 100%. Está fraguándose una muy buena temporada y mira que el Valencia tampoco está haciéndose en cuanto a juego, ¿no? No está tampoco derrochando su mejor versión, pero Samuel Lino aún así está destacando. Me gustó mucho en el partido contra el Atlético de Madrid. A ver, me gustó mucho. No me pareció tampoco Vinicius, no me pareció Dembélé, no me pareció tampoco Carrasco, aunque a día de hoy no esté pasando por su mejor momento. Pero oye, para lo que me vas a traer, low cost, prefiero probar, ¿no? Con lo que tenemos ya que está funcionando. Pero oye, ¿qué opináis vosotros? Os leo como siempre por la caja de comentarios. Hasta aquí todo por hoy. Gente, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.